Música Con todo respeto venga y chúpeme el paquete No le creo sin mentiras, que eso se lo creo a otra gente Estoy harto de estos mentirosos, la cagaste, vete Pero a todos estos payasos les llegó su día de suerte Con todo respeto venga y chúpeme el paquete No le creo sin mentiras, que eso se lo creo a otra gente Estoy harto de estos mentirosos, la cagaste, vete Pero a todos estos payasos les llegó su día de suerte El otro día estaba en el barrio fumando como es presente Cuando un vato me miró y me dijo que era un delincuente Que según también rapeaba y que venía de no sé dónde Que tenía un carro del año y que tenía muchos billetes Que era el hijo del sobrino del carnal que anda en el norte Tres años en el bote y el morro se le ve en veinte Empezaba a sospechar y me puse a pensar Cuando en eso que me dice que también quería fumar Yo como a buen marihuelo le corrí la pinche pacha Y le dije oiga compa poco si es que la se gacha Me dijo con franqueza yo soy de la realeza Pero no te interesa, no traes para una cerveza Yo dije este sí, a poco muy loco Yo dije este sí, neta que muy loco Yo dije este sí, a poco muy loco Se me hace que es choco, se me hace que es choco Con todo respeto venga y chúpeme el paquete No le creo sin mentiras, que eso se lo creo a otra gente Estoy harto de estos mentirosos, la cagaste, vete Pero a todos estos payasos les llegó su día de suerte Con todo respeto venga y chúpeme el paquete No le creo sin mentiras, que eso se lo creo a otra gente Estoy harto de estos mentirosos, la cagaste, vete Pero a todos estos payasos les llegó su día de suerte Después de tanto choco yo ya andaba bien arriba Yo ya andaba sin saliva, pero quería más sativa De reojo vi una nave que me echó luz desde arriba Y pensé que era la mota que me hizo ver lo que ni había Pa' su merga, que me suben marcianos a su nave También fumaba en hierba y querían llevarme un rave Yo estaba como en shock y dijeron nada grave Me confió en este coque que robamos del demón Y en mi cuerpo se sentía bien cabrón como fluía Y estos amigos míos me dijeron que quería Que yo tenía el control y le solté unas rimas Y se volvieron locos y prendimos más María Y era de madrugada y el tiempo se pasó Ahora llévame a mi casa que mi niña ahora me llamó Regresé como si nada, solo habían pasado segundos Comprendí que este flow mío no es de este mundo Con todo respeto venga y chúpeme el paquete No le creo sin mentiras, que eso se lo creo a otra gente Estoy harto de estos mentirosos, la cagaste, vete Pero a todos estos payasos les llegó su día de suerte Con todo respeto venga y chúpeme el paquete No le creo sin mentiras, que eso se lo creo a otra gente Estoy harto de estos mentirosos, la cagaste, vete Pero a todos estos payasos les llegó su día de suerte